para cerrar sus fronteras ante el posible arribo de la caravana migrante. Las acciones de la presidencia de Donald Trump nos están imponiendo retos mayores, por lo que debemos estar a la altura de las circunstancias con los recursos económicos y humanos que nos permitan atender con oportunidad y calidez a los migrantes que están de paso, sin dejar de lado la atención que debemos a nuestra propia ciudadanía. Por lo que resulta urgente gestionar ante la federación mayores recursos para nuestro Estado, tanto del Fondo para Fronteras como del Fondo de Apoyo a Migrantes del Ejercicio Piscal 2019. Es necesario que el gobierno del Estado ponga en marcha un plan de emergencia para atender a la caravana migrante y toda su ruta por el Estado, que se proteja y garanticen los derechos humanos de todos los migrantes, especialmente de las niñas y niños que la integran. Que se salvaguarde su integridad física, inclusive se otorgue ayuda en los trámites de repatriación a aquellas personas que manifiesten su deseo de regresar a sus lugares de origen. Se trata de un arco trabajo en pro de los migrantes. Los exhorto, compañeras y compañeros, a que juntos y de manera solidaria acompañemos y colaboremos con las autoridades estatales y municipales correspondientes para estar pendientes del tránsito de los migrantes que pasen por nuestro territorio.